No, así como va Vámonos ¿Quién trae? ¿Para el natural? ¿Tiene sabor? Sí, tiene sabor a mal A mal, a mal, exactamente Es que toda la gente Viene Viene y me dice Pero es muy diferente El ostión Contigo dice Yo he ido A tal lado He comido al ostión No sabe igual No No sabe igual por la Sincera razón De que ellos Es pura piedra Ya, espérame Ya, si yo quiera Yo le marco Tene por ahí ¿Te acuerdas? 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 ¿Te acuerdas?